¡Suscríbete al canal! 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 de amor, pau y los mejores desejos para todas las personas de buena fe y sobre todo de muchos y muchos regalos que nos heu demandado y que rebreu esta noche para haber sido tan y tan y tan buenos como hemos podido comprobar tenemos un problema esto es cierto la negatividad y el egoismo de algunos ha hecho que la pols magica de las ilusiones desaparegui entonces alguna cosa ya haremos de hacer para recuperar esta pols y con ella la ilusión para poder repartir los regalos que portamos tengo una idea y la estrella nos ayudará primero de todo tirem las cordas cap abajo y ahora necesitamos que todos los nens y nenes de la plaça aplaudiu i crideu ben fort perquè les cordes dels balcons de Vilaseca sonin i així junt amb l'estrella tocaran i crearan una melodia per calmar la tempesta nosaltres creiem que pot funcionar i vosaltres creieu que pot funcionar? sí o no? 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 comencem necesitarem més cordes més cordes a tots els portors de Vilaseca y entre todos lo podremos aconseguir a ver cómo podríamos hacer esto ¡Somis y cridemos! ¡No lo sento! ¡Os ha dado a la plaza! ¡Mira el plaza! ¡Tu ahora vas a los patxas y te vas a las islas! ¡Vale! ¡Guami! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡No, yo! ¡Yo te diría, pilló! ¡Porque con que te desvanez! ¡Ves cap al nas que aquí! ¡Yo! ¡Yo me quedaré aquí al castell! ¡Porque todos los temen! ¡Y entre todos los regalos! ¡Vale! ¡Anaven! ¡Anaven! ¡Vale! ¡Vale! ¡Anaven! ¡Vale! ¡Anaven! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 La música ensona i ens retorna la ilusió que flueix directament a la porta per activar-la. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!